¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En esa dialéctica de los contrarios no se puede apreciar dónde está el efecto y dónde está la causa, aunque lo más probable es que ambos sean quienes claros al efecto. Después de las elecciones del 14 de marzo, un nuevo alma aparece en el horizonte con las obras de diálogo del Consejo Socialista. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!